Bienvenidos a la edición digital de Primicia en Línea, a quien les habla Luis Eduardo Mas. En esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del sábado 8 de marzo. ¡Comenzamos! Venezuela, con una delegación conformada por 377 atletas que competirán en 39 disciplinas, participará en la décima edición de los Juegos Suramericanos 2014. El esgrimista bolivarense Gianfranco Damas regresó del campeonato paramericano juvenil con una medalla de oro y otra de bronce. Greivis Vázquez y los Raptors de Toronto saltarán a la Duelar luego de cuatro días de descanso cuando este viernes por la noche el conjunto canadiense reciba la visita de los Kings de Sacramento. Gigantes de Guayana se mide esta noche a Cocodrilos de Caracas, en el Parque Naciones Unidas de la Capital, donde los Guayaneses van con la misión de conquistar una victoria de la serie con dos partidos. Tomás Rincón será titular este sábado con Hamburgo que juega con Frankfurt en la Liga Alemana. Rockies de Colorado no espera que el criollo Jowlish Chassin pueda lanzar el juego inaugural, e incluso creen que no regresará a la acción antes de mayo. Y ese fue nuestro resumen informativo, recuerde que estas y otras noticias las conseguirán ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.be Síganos por nuestras redes sociales por arroba diario primicia en Twitter y por Facebook por diario primicia. Quien les habló Luis Eduardo Más será hasta una próxima entrega. ¡Gracias!